Creo que esto es un gran avance, además el gobierno de la presidenta una vez más ha cumplido con su palabra, esto es parte del programa de gobierno, estos más de 12.000 millones sin duda van a colaborar al trabajo que realizan cotidianamente nuestros municipios, si bien no es todo lo que nosotros esperamos, sin duda que son recursos que van a ir en directa relación para mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Chile requiere, de todas maneras, tener una reforma al sistema municipal de fondo que permita que los municipios puedan cumplir a cabalidad con todas sus funciones. Necesitamos más atribuciones, mayores capacidades, en definitiva porque son los municipios la puerta de entrada de todos los ciudadanos a las distintas políticas públicas y políticas sociales. Así que bueno, estamos contentos porque esta es una buena noticia para los municipios de nuestro país, pero sin duda estamos a la espera de que nuestro gobierno pueda efectivamente enviar a la brevedad una reforma al sistema municipal que permita que los municipios hoy día sean verdaderos gobiernos locales.